Hace un poquito más de un mes y medio la gente de HyperX lanzó en Argentina el Pulsefire Surge que es su nuevo mouse con toda la última tecnología en el Pixar 3389 que es un sensor óptico tremendo ultra bestial que llega hasta 16.000 dpi con switches Omron hasta 50 millones de clics con 6 botones programables ya lo vamos a ver y después un peso de 100 gramos si lo pude probar y es súper liviano pero todo esto tal vez ya lo sabían no es un producto nuevo porque lo estoy mostrando ahora bueno HyperX se enteró casi creo que en el mismo día o al día después de su lanzamiento global que de hecho estuvo muy cerca de esa fecha el lanzamiento de Argentina así que bien ahí gente de HyperX Argentina que el mouse podría tener algunos inconvenientes con algunas personas que cliquean así de hecho ese que están viendo ahora es o era mi Pulsefire Surge hace casi un mes y medio generalmente cuando pasan estas cosas ¿qué es lo que sucede? la empresa dice uy bueno que macana che en la próxima versión de Ultrán lo arreglamos no pasa nada ya fue no HyperX lo que hizo fue un recall global de todos los Surge que había en el mercado todos recall global que es como lo más zarpado que puede hacer una empresa cuando quiere arreglar un inconveniente en un producto también me pidieron el mío lógicamente entonces lo probé por unos 3-4 días y después lo tuve que volver para que se lo llevaran y arreglaran el problema y eso es lo que deberíamos ver en esta caja señor disturí ¿qué tenemos acá? vamos a abrirlo papeles, manual, parte de atrás donde está el cable, acá adelante está el mouse sacamos el plastiquito, sacamos también uy que linda sacada el plastiquito, eso estuvo muy buena el protector de los skates que son sumamente grandes fíjense son recontra generosos también tenemos plastiquito acá más o menos chiquitito y un último plastiquito ahí entonces ¿qué fue lo que arreglaron? o sea ¿por qué pidieron todos los Surge que habían salido en todo el mundo? imagínense decenas de miles de locales que ya tenían los Surge en el depósito listos para la venta y de repente no, no, che, para, devolvérmelos todos que vayan a la fábrica y después devolverlos bueno, por esa pequeñez que está acá esa muy leve hendidura separación entre el botón izquierdo y el botón derecho fue lo que arregló la gente de HyperX sí podrían haberlo limado lo que sea pero se hicieron cargo del problema todos los compradores del Surge podían devolverlo para que después les entregaran esta versión que si bien para muchas personas la gran mayoría claramente sea un inconveniente nulo porque tal vez nunca les va a pasar de hecho por eso es que se les escapó según me dijeron a los de HyperX porque nunca usan el mouse de esa manera tal vez otros cliquean tal vez haciendo un poco más de fuerza hacia la derecha o con el clic derecho hacia la izquierda y sí soy zurdo por eso es que uso el mouse con la mano izquierda después de 8 años como puede ser que todavía no se dieron cuenta de esto pero bueno básicamente lo que hicieron fue arreglar el problema en el cual los botones se podían llegar a tocar fíjense ahora estoy presionando con toda la fuerza del mundo y no logro hacer que se toquen clic izquierdo derecho cambio de API el de la ruedita o sea el tercer clic y después controles acá a la izquierda entonces si bien a simple vista podría parecer un mouse ambidiestro en realidad no lo es en su totalidad exclusivamente porque tiene los botones acá pero tranquilamente una persona zurda por si les interesa tal vez hay zurdos viendo este video del otro lado de la pantalla podrían usarlo ojo que bueno no toquen con el anular estos botones sin querer o de última los desactivan ahora me van a preguntar ¿cómo los desactivo? bueno hace un tiempo creo que fue en el CES mostré que estaban desarrollando su nuevo software el Ingenuity que también funciona con sus otros periféricos como por ejemplo el Elite RGB que también lanzaron hace muy poco de hecho ahí en la caja pueden ver que dice Ingenuity este es el ISO logotipo del software el Elite RGB llega con los Cherry MX Red a Argentina no hay una versión con Blue al día de hoy que yo sepa o no está previsto tampoco traerlo entonces abriendo la caja vamos a sacarlo viene el teclado que sí es muy parecido casi casi igual al Elite de HyperX pero no RGB hay solamente un cambio en el color de la ruedita y después en los botones que tenemos acá pero después físicamente no hay ningún cambio importante excepto que bueno sí obviamente viene con luces RGB para aquellos que no conocían el Elite normal tenemos un cable ultra grueso no removible pero que viene con dos USB porque uno es para obviamente conexión del teclado y el otro es para activar el Pass Through que tenemos ahí entonces si quieren le pueden conectar por ejemplo un mouse un pendrive o lo que tengan ganas ya no es que solamente para carga de un teléfono u otro dispositivo como si pasaba con el Alloy FPS también vienen algunas keycaps con distinto color y textura como por ejemplo podemos ver acá en las WASD y finalmente pero no menos importante el apoya muñecas como ya vengo usando el Alloy Elite desde hace fácil más de 6 meses en realidad el teclado me lo conozco de memoria entonces el teclado me gustó me parece que es un producto sumamente sólido funciona bárbaro no tuve nunca ningún inconveniente con ningún switch el único problema que les podría mencionar es esta zona que tenemos acá de el apoya muñecas que lo llamo de forma muy cariñosa el junta mugre porque todo todo lo que sea que hagan delante de la PC ya sea hablar o perder piel o pelo o caspa o cualquier cosa todo va a caer en esta zona que tenemos ahí ¿cómo hacemos para limpiarla? fácil soplan le pasan un hisopo o un trapito o si tienen alguno de estos accesorios de fotografía agarran y retiran con fuerza o de último con aire comprimido y sale es fácil pero bueno sepan que toda la sociedad se va a juntar exclusivamente ahí perdón casi me olvido de mencionarles que en esta zona que tenemos ahí que ellos la llaman como la light bar o la barra del bus o como sea que le quieran decir también se van a reunir todos sus desechos humanos o lo que sea que hagan adelante del teclado hasta acá todo muy lindo pero hablemos acerca de lo más importante porque efectivamente es lo que nos hace jugar mejor y lo que nos da más FPS en el pub y que son los LEDs RGB a través del software en Genuity podemos controlar todo acerca de todos nuestros periféricos de HyperX excepto algunos modelos viejos que no eran RGB o que simplemente no son soportados por el software pero sepan que de acá en adelante probablemente casi todos los productos van a ser soportados por este único software acá como se imaginarán podemos cambiar los perfiles de colores tanto para el mouse como para el teclado podemos elegir zonas o encender o apagar algunas teclas en particular en el color que nosotros queramos podemos guardar perfiles podemos recuperarlos lo que tengamos ganas o sea esto ya se imaginan cómo es que funciona lo bueno es que funciona bien está bien integrado digamos que es bastante intuitivo no es un software complicadísimo de usar así que cuestión de tomarse unos minutos para personalizar nuestro teclado nuestro mouse como tengamos ganas y listo de hecho hablando acerca de las luces ambos productos se ven muy bien especialmente el Pulsefire Surge que tiene todos estos LEDs alrededor que dan como una especie de efecto 360 grados está todo muy bien terminado incluso la velocidad de oscilación de esos LEDs supongo que tienen un PWM a una frecuencia bastante alta porque cuando lo movemos rápido no se ve como un parpadeo fuerte realmente súper notorio y que tal vez nos pueda sacar la concentración del juego que estamos jugando si tuviera que elegir uno de los puntos que más me gustó acerca de este producto es el click de la ruedita aunque para mí los steps los pasos de la rueda deberían haber sido un poquito más duros nada más como experiencia lo que les puedo decir acerca del Surge es que es un producto bastante cómodo digamos para manos tamaño promedio es decir lo pueden agarrar así en claw o apoyando toda la palma tal vez es un poco chiquito para apoyar toda la palma y es un poquito más correspondiente a claw es decir garra pero digamos que más o menos lo pueden agarrar como tengan ganas el click de la ruedita es bastante bueno no es ni muy duro ni muy blandito lo que sí me hubiera gustado son unos steps unos pasos un poquito más duros en la rueda pero esto ya es un tema personal con esto finalizamos el video digamos abajo en los comentarios cuál se comprarían y por qué tanto para el mouse como para el teclado si prefieren otro por un tema ergonómico por un tema de sensor o botones o lo que sea y también por qué no den su opinión acerca de esta enorme movida que hizo HyperX si también para ustedes esto les inspira respeto o confianza o credibilidad como empresa considerando que esto lo hicieron para algunos clientes que podrían ser afectados porque claramente no todos aprietan los botones de esa forma así que escucho sus comentarios abajo soy Nicolás Fischmann y nos vemos en próximos videos ahí lo tenés sabes por qué estás acá ¿no? ¿viste el video? ¿no te suscribiste? llévatelo vale